Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Hablemos de la ciclovenzaprina Está indicada para tratar espasmos musculares y dolor muscular agudo en casos de trauma Luxaciones, esguinces, fracturas, mejora la movilidad Es usada como tratamiento del dolor miofascial y en el alivio del dolor mandibular En el control del trismus, después de la extracción del tercer molar Este medicamento actúa bloqueando los impulsos nerviosos que se envían al cerebro y médula espinal Logrando relajar los músculos y aliviendo la contracción o espasmo Usado para tratar la distensión muscular, tendinosa y ligamentosa Tratamiento de mialgias, fibrositis, tratamiento de la fibromialgia Es usado para tratar lumbalgias, tortícolis, radiculopatías, cervicales o lumbosacras Y en osteoartritis degenerativa Al igual que en periartritis escapolohumeral En cervical, en cervicobarquialgias, en contracturas y lesiones musculares Útil en el tratamiento de espasmos musculares originados en el sistema nervioso central Controla la espasticidad en el caso del Parkinson y trastornos de neurodegenerativos Este fármaco se usa junto con reposo y terapia física Para aliviar el dolor y el malestar causado por las lesiones Precauciones Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otro medicamento Si se ha recuperado de un infarto Si tiene glándula tiroidea hiperactiva Si ha tenido insuficiencia cardíaca o ritmo cardíaco irregular Si ha tenido bloqueo cardíaco O problemas del impulso eléctrico O aumento de la presión arterial en el ojo O glaucoma O dificultad para orinar o enfermedad hepática Este medicamento puede ocasionar somnolencia No conduzca a neopena maquinaria Contraindicaciones Hipersensibilidad al medicamento No en caso de arritmias o en alteración de la conducción cardíaca No en insuficiencia cardíaca congestiva O en infarto del miocardio reciente o en hipertiroidismo No en úlcera péptica activa o en hemorragia gastrointestinal Y no con inhibidores de la monoaminoxidasa en los últimos 14 días Reacciones adversas Como nauseas, estreñimiento, acidez, cansancio extremo, boca seca, mareos Así como dificultad para respirar, ritmo cardíaco irregular, dolor de pecho, erupción cutánea urticaria, inflamación del rostro Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta